Mi nombre es Francisco de Fas, soy estudiante del 6º G del Colegio Gutenberg-Schule. Voy a entrevistar a María Cristina Prado, ella es ingeniera ambiental. ¿Cómo estás Cristina? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Francisco, para mí es un gusto y un placer poder compartir contigo un poco de mi experiencia. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. Empezamos con las preguntas. ¿Qué te motivó a seguir tu carrera? Bueno Francisco, te cuento que desde muy niña tuve una pasión por el ambiente. Siempre me dio curiosidad por los animalitos, el agua, la naturaleza y todo lo que nos rodea. Entonces con esa motivación dije, quiero seguir ingeniería ambiental cuando sea grande. ¿Qué trabajas y qué haces? Bueno Francis, te cuento que yo trabajo en la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito. Trabajo en la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental en la Unidad de Seguimiento Ambiental. Yo me desempeño como Técnica Ambiental. ¿Cuáles son mis funciones? Me encargo de revisar el cumplimiento de todas las empresas que se encuentran aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cumplimiento de qué? De la normativa ambiental. ¿Qué nos rige? De todas las empresas que cuentan con permiso ambiental. Muy interesante lo que haces. ¿Cómo influye tu trabajo en la mejora de la calidad del ambiente de Quito? Bueno Francis, te cuento que con mi trabajo ayuda a la mejora de los procesos en las industrias. ¿A qué me refiero con esto? En sus procesos que sean más amigables con el ambiente. Entonces, nosotros revisamos y vemos que estén ellos cumpliendo con la normativa ambiental, que es lo que nos rige. Y de esta manera, ayudamos a que sus procesos, lo que ellos hacen, afecten lo menos posible a nuestro entorno. ¿En el ámbito laboral, te has sentido discriminada por el hecho de ser mujer? No Francis, nunca me he sentido discriminada. De hecho, mi trabajo es muy valorado, por lo que he logrado muchos objetivos y metas a lo largo de mi carrera. Gracias a todo el esfuerzo y dedicación que yo he hecho, pues he logrado subir escaños, aprender y estar bien. No, no, discriminada para nada. ¿Crees que las mujeres están en igualdad de conocimiento para hacer el trabajo? Por supuesto que sí, Francisco. No importa si eres hombre o mujer, lo importante es tu preparación, la dedicación que tú le pongas a las cosas que haces, a tu trabajo. Tanto hombres como mujeres estamos en igual de condiciones. Tiene de cada uno de nosotros, cada uno, cada persona como individuo, demostrar sus capacidades, esforzarse y hacer lo mejor que pueda. No importa, como te digo, si eres hombre, si eres mujer, lo importante es tu preparación y cuánto te esfuerces por estar bien en tu trabajo y en lo que haces. ¿Qué mensaje tienes para los niños y niñas que estamos cruzando nuestra vida estudiantil? Bueno, Francis, lo primero que debo decirte a ti y a tus compañeritos, tanto niñas como niños, es que todos tienen que tener claro y meterse en su cabecita que todos somos iguales y que todos tenemos las mismas capacidades. No por el hecho de ser hombre o mujer debes sentirte superior a nadie. Deben esforzarse mucho, prepararse para conseguir lo que quieren en su vida. Ustedes son niños que tienen todo el futuro por delante, tienen todas las oportunidades del mundo, estamos en un nuevo tiempo, nuevas tecnologías, algo que ustedes tienen, algo que nosotros no tuvimos cuando nosotros éramos niños. Ustedes tienen mucho, mucho más conocimiento, más accesibilidad y eso es una ventaja para ustedes. Entonces, lo que hay que hacer es esforzarse, prepararse. Entonces, todos tenemos la capacidad de cumplir lo que nosotros queramos, siempre preparándonos, estudiando, siendo siempre, siempre mejores en lo que queremos. Muchas gracias, Cristina, por tu tiempo y tus palabras. Eres una mujer admirable. Muchas gracias, Francisco, por darme esta oportunidad, por poder darme este tiempito para expresar lo poco o mucho que pueda saber. Lo que te digo es que luchen, luchen, luchen por sus sueños. Su generación tiene muchas más oportunidades, nuevas tecnologías. Aprovechen todo lo que tienen a su alcance. En ustedes está el futuro, en el futuro de este planeta para que sea mejor. Por favor, siempre, siempre vamos a luchar por mejorar todas las cosas. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Francisco. Gracias a todos.